1, 2, 3, 4, 5, ¡Mierda! ¡Mierda! Papi, ¿qué estás emocionado? No, estoy suave, estoy suave, estoy suave. 5, papi, ¿qué? Eres capaz, eres capaz de darle otro. 3, ¡Mierda! 1, 2, 3, ¡Mierda! Este es un barón, este es un hombre. No, obvio que soy barón. ¡Mierda! Bueno, yo sí soy mal educado, mano. Usted nunca me recuerda nada porque tú no me recuerdas. Papi, siempre se nos olvida. Ahí se me olvidó presentarlo. Se me olvidó presentarlo, papi. Ven acá. ¿Tú cómo te llamas? La Orejita Humor. ¿Y tú cómo te llamas? Tu nombre real. Johnny Otero. Johnny Otero. Bueno, amor, ¿y cómo tú te llamas? Miguel. ¡Miguel! Papi, papi, ¿qué pasó? No, no, no. ¡Ey, espérate, 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 espérate. Yo creo, espérate. Espérate, espérate, espérate. Ese, espérate, espérate. No, no. Esculqué mal, escúchate mal. Maní, ella se... ¿Cómo así, Miguel? Espérate. Ella se confundió. ¿Cómo es que te llamas tú? Johnny Otero. ¿Y cómo te llamas tú? Miguel. ¡YES!